Y luego que Prensa América Internacional abriera sus trabajos en San José, Costa Rica, el jueves 16 de noviembre de 2023, hoy compartimos con usted, hermano latinoamericano, este resumen especial sobre algunos de los galardonados con el premio latinoamericano Dr. Zenobio Saldivia 2023. En esta oportunidad veamos cómo fueron premiados y cómo festejaron los costarricenses esta gala extraordinaria. Hoy te presentamos a Carlos Armando Martínez Arias, alcalde de Nicoya. Importante destacar que en esta gala de premiación ofrecida por el Grupo Prensa América Internacional también fueron homenajeados otros periodistas, médicos, fundaciones, artistas y académicos de América Latina, entre ellos el propio presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Hermanos latinoamericanos, miembros de la honorable profesión de la prensa, para mí es un gran honor haber recibido hoy a delegados miembros de Prensa América. ¿Por qué? El mundo ha cambiado. El monopolio de la imprenta y del canal de televisión ha sido sustituido para bien de la humanidad por la contestabilidad, la competencia que le ha permitido a personas en todas partes del mundo expresar sus opiniones, reportar eventos sin el monopolio del pasado que causó muchos problemas en el mundo. En el mundo hoy hay fake news, pero siempre lo ha habido. La diferencia es que antes el monopolio de los fake news lo tenían unos pocos medios que imprimían con tinta y papel y le llevaban el diario a su casa que transmitían esas noticias falsas a través de sus torres televisivas. Hoy todos los ciudadanos podemos desafiar los fake news de los medios tradicionales, los sesgos de los medios tradicionales, así como los fake news y los sesgos de cualquier otra persona. Hay que tener sabiduría para distinguir quién nos dice la verdad, quién nos quiere manipular y quién simplemente nos miente. Gracias a Dios por el cambio tecnológico que nos permite crear una plaza de democracia como hacían en Atenas, que es mundial y universal, donde no solo unos pocos tienen voz, tienen señal de radio, tienen señal de televisión o papel impreso. Eso es bueno para el mundo y es bueno para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Roberto, realmente es difícil para mí el hecho de aceptar el premio porque no es que yo esté por ahí trabajando queriendo encontrar el premio o queriendo que me premien, ¿verdad? Sin embargo, realmente es algo que me llena de emoción, es algo que acepto con humildad porque sé que ese premio no solamente es un reconocimiento al trabajo que se puede realizar desde una posición política, sino que es el premio al trabajo de un grupo que sería el Consejo Municipal, los funcionarios de la Municipalidad de Nicoya que hemos venido trabajando unidos, que hemos venido trabajando por el cantón, queriendo desarrollar las mejores políticas públicas para que esto realmente se mejore. Y yo realmente lo dedico ciertamente a los nicoyanos, a todas esas personas sencillas. Y yo quiero hacer un llamado particular a los jóvenes, a los niños. Tienen que soñar. Yo un día soñé y hoy tengo la oportunidad de recibir un premio internacional. Hoy tengo la oportunidad de ser el alcalde de mi cantón. Tal vez más adelante sigan soñando y llegan hasta donde mi sueño lo permita. Por eso yo les digo a ustedes, sueñen. Sueñen en grande, que nada los limite. Jóvenes, todos tenemos la oportunidad de salir adelante. Todos tenemos la oportunidad de triunfar y de hacer el bien en servicio del prójimo, pero sobre todo en servicio de los demás. Y eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que también hace la política, servir, dignificar, apoyar. Y realmente yo creo que eso es lo que también yo he hecho desde el primer día. Entonces, de verdad, don Roberto, con mucha humildad, con mucho orgullo, en nombre de todo lo nicoyano, de toda la gente sencilla de este cantón, yo acepto este premio. Por su claridad, a la hora de gestionar y desarrollar las iniciativas que permiten a las comunidades de Nicoya avanzar con firmeza en pos del progreso integral como sociedad y por dar gran énfasis a la educación y solución de problemas comunitarios, en la categoría Política y Desarrollo, el alcalde de Nicoya, licenciado Carlos Armando Martínez Arias. ¡Gracias! ¡Gracias!